Con el estreno de la cinta El hombre detrás de la máscara, los preparativos de su serie y el regreso a los cuadriláteros internacionales, el Hijo del Santo se alista para celebrar en grande 36 años de carrera en los que ha llevado en alto el legado familiar. Tras haber logrado buenas críticas en festivales, El hombre detrás de la máscara está listo para llegar a la pantalla grande el próximo 18 de octubre, mismo día en el que el exitoso luchador cumple 36 años de carrera. Gabriela Obregón fue la encargada de realizar este material fílmico que también lo regresa a la escena del cine luego de una larga ausencia, ya que desde que filmó Santo la leyenda del enmascarado de plata no había hecho nada. Y aunque la cinta solo estará por dos semanas en la cartelera, El Hijo del Santo espera que sea el principio de más proyectos cinematográficos, pues desea hacer ficción y recuperar aquel cine de luchadores en el que participó su padre. Con información de Verónica Pérez, Notimex.